Se acercan las últimas funciones de la comedia, Chejo Feloso, bajo cirugía, ¿llegó a un arreglo? Foto, Gentileza Daniel Espinoza Fotografía Asunción, las últimas funciones de la comedia, Chejo Feloso, bajo cirugía, ¿llegó a un arreglo? Serán el viernes 24 y sábado 25 a las 9, y el domingo 26 a las 8. Tendrán lugar en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, Juan de Salazar 310 y Graal, Artigas, siguen disponibles las entradas generales para el fin de semana, a G50.000. Esta comedia presentada por Asunción Cultural, muestra e interlaza musicalmente tres obras cortas del escritor y dramaturgo ruso Antón Chejov, convirtiéndolas así en una apuesta fresca y divertida. Chejov invita a ver una historia chistosa y picante de su juventud, llevándonos desde ahí a un consultorio médico con un doctor y paciente un tanto peculiar para terminar con una historia de amor inusual y algo, salvaje. Esta comedia está dirigida por Marcela Gilaberti y cuenta con las actuaciones de Mario Toñanet como Chejov, Maite Ovelar y Daniel Williams. El acompañamiento musical, en vivo, está a cargo de Diego del Valle. La obra cuenta con el apoyo del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, el artista, Nisekla, Daniel Espinoza Fotografía, Equipo Teatro y Bad Theater Co. Comentarios Asunción Cultural Chejov 2018-0823 Perla Diana